EGACAL Escuela de Derecho D. Todas corresponden a la prohibición de la analogía Respuesta alternativa D. Todas corresponden a la prohibición de la analogía Fundamento. El artículo tercero del título preliminar del Código Penal prescribe No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta Definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde EGACAL Escuela de Derecho